Muy bien, estamos con Fiorella Engemiuler, ella es oriunda de Leandro Nalén y estuvo en Filipinas hace muy poquito tiempo, regresó ayer representando a la provincia de Misiones y a la Argentina toda en un concurso de bellezas internacional que se llama Miss EAR o Miss Tierra. Bueno, buenas tardes Fiorella. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. ¿Qué significa esta experiencia de haber representado a la Argentina en algo tan importante como un concurso de belleza? Es mi segunda vez participando como representante de Argentina. El año pasado tuve la oportunidad de representar a la Argentina en Mongolia, en otro certamen un poco más chico. Este es mi primer certamen que viví, un escenario tan grande donde tantas personas mirándonos, tantas personas siguiéndonos cada día en nuestras actividades, no tiene nombre tan grande el certamen. Un mes estuviste en Filipinas. Sí. Supongo que fue una experiencia formidable en el sentido de una forma de convivencia totalmente diferente también con las otras participantes. Sí, un mes convivimos con, estuvimos separadas en tres grupos, donde mi grupo estábamos, los diferentes grupos estábamos en diferentes hoteles. Convivir con otras chicas es difícil, porque no, más por el idioma. Yo hablo español, pero también un poco el inglés y otras, mis compañeras solamente hablan en inglés o el idioma nativo de su ciudad. Entonces fue, también fue una experiencia de ganar amistades, ganar, aprender de muchas culturas. Bien. Dentro de pocos días, pasado mañana se hace el Cataratas Day aquí en Misiones. Sí, sí, sí. Estaba en el 2014 y este año estoy como invitada, así que muchísimas gracias por la invitación. Es decir, tu carrera comenzó en el 2014 con la fiesta del Durazno. Sí, en el 2014 fui electa como reina provincial de Durazno y desde ahí comencé con todo. Bien. ¿El año pasado a Mongolia fue? El año pasado a Mongolia. Y ahora a Filipinas. Ahora a Filipinas. ¿Cómo te proyectás? ¿Te gusta esta carrera? ¿Querés seguir en el tema de concursos de belleza o preferís otro rumbo de vida? Y tuve mucha experiencia con estos certámenes. No tengo definido qué hacer. Ahora, en este momento voy a continuar con mis estudios, pero también si se me abren las posibilidades y las puertas de poder trabajar en producciones de fotos o algún otro trabajo, realmente lo aceptaría porque me gusta, me gusta hacer esto, lo hago con el corazón. Bien. Así que te espera todo un futuro de profesionalismo dedicado justamente al modelaje y a todo esto que tiene que recorrer. Si Dios quiere, así será. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.